El tecondo es un arte marcial de origen coreano fundado en el año de 1955 por un general de las fuerzas armadas de ese país que tuvo que salir exiliado por cuestiones políticas. El nombre de este deporte es un término compuesto, TAE refiriéndose a las técnicas que implican la utilización de los pies, CON en referencia a las técnicas que implican la utilización de brazos y manos y do en referencia al camino de perfeccionamiento. Pues en el municipio hay bastante acogida, obviamente hay bastantes avanzados, también como niños pequeñitos de todas las edades, he tenido alumnos de más de 30 años, he tenido alumnos de 5 años, pues es toda la sociedad que aporta al deporte. Todas las artes marciales manejamos muy bien la disciplina y ya en algo físico sería muy bien la flexibilidad y justamente en este arte marcial se maneja mucho lo que es las patadas. Para el caso de algunos de los chicos en Urrao, este deporte se ha convertido en una opción de vida, en una oportunidad de adquirir disciplina a través de este arte marcial, practicado por miles de personas en todo el planeta. El primer campeonato mundial de taekwondo se celebró en la ciudad de Seúl en 1973 y apareció por primera vez en unos Juegos Olímpicos en 1998 a modo de equivocarse. exhibición, como deporte olímpico fue oficial a partir de Cigney 2000.